Chavos y caballeros, bienvenidos a S.O.P.E.S. esta noche aquí y nosotros con Julián Pazquez, el diamante de la salsa en su orquesta. Esto es nuestro primer aniversario, salsa con clase. Y S.O.P.E.S. brought to you by DJ Kool-Aid Steele. Le quiero dar las gracias a todos ustedes que llegaron esta noche aquí, por apoyarme. Te digo con siempre de corazón, te quiero mucho, feliz navidad, vos por año nuevo. No sé que no te gustó, no te aportes a la bandera. No me deducen mi voz, hoy yo solo me quedo sin rendirme donde quieras. No me USP. No me deducenme donde quieras, no te dan% protectimes. No me deducen mi voz, no te aportes a la bandera. No me deducen mi voz, no te aportes a la verdad. Con unidad, con mis sencillez Con facilidad, y el mensaje Amarte, que Sé que no te he visto Que yo no te lo esperaba Con el derecho del choco Y yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho La alma te da, mi voz Escucha donde quiera También yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Cuidado, 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 cuidado Yo tengo derecho Y yo tengo sabroso Y yo tengo derecho Yo tengo derecho Pasando, mirando mis sencillez Como aquí te quiero Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Que no lo ha hecho, pero yo también Yo tengo derecho Yo tengo derecho Yo tengo derecho Gracias por ver el video.